Hola, muy buenas a todos, antes de enseñaros el trucazo de hoy os voy a recomendar la página instantgaming.com, es una página donde podemos comprar juegos de PC con muchísimos descuentos y es 100% fiable y seguro, con muchísimos métodos de pago y tendréis la página en la descripción. Y bueno, vamos con el truco. ¿Qué pasa chavales? Hoy os traigo un nuevo truco de GTA V Line y bueno, hoy os traigo un trucazo de dinero infinito para que lo hagáis sin ayuda de nadie. Entonces bueno, lo primero que vamos a tener que hacer, vamos a tener que comprar dos garajes y estar en una sesión pública, una sesión con guiris. Pues bueno, una vez hecho eso, vamos a tener que tener nuestros dos garajes llenos. Si no lo tenemos lleno, pues simplemente hacéis como yo, compráis LGs y rellenáis los espacios vacíos. Pues bueno, una vez ya llenos los dos garajes, vamos a coger cualquier coche de la calle que queramos duplicar. Yo lo hago con el Pantone este que da mucho dinero, así que si lo veis por ahí os lo recomiendo que cojáis este coche. Pero bueno, al ser nivel 20 y pico, pues no lo voy a tunear mucho, pero para enseñaroslo me sobra. Pues bueno, con el coche de la calle y en la sesión en pública, lo repito otra vez por si no lo habéis enterado, vamos a tener que tunearlo al máximo. Una vez lo hemos tuneado al máximo, vamos a ir al apartado donde pone aquí lo del localizador y aquí sobre el localizador, pues vamos a pulsarlo y nos va a salir esta pantalla de alerta que veis aquí, ¿vale? El de sustituir, tu garaje está lleno y vamos a aceptarla. Entonces bueno, nos van a aparecer los dos garajes y ahora simplemente vamos a tener que pulsar el garaje que queramos. Vamos a pulsar por ejemplo en el LG este que veis aquí, que no lo quería para nada. Y una vez estamos aquí sin pulsar el LG ni nada, pues vamos a ir al Playstation Store y rápidamente en esta pantalla que veis aquí de alerta, vamos a pulsar varias veces la X en caso de Play y la A en caso de Xbox, ¿vale? Vamos a picarnos ahí lo máximo que podamos, lo más rápido que nos deje el dedo. Entonces bueno, si todo nos ha salido bien, al volver de la Playstation Store vamos a aparecer en nuestro coche, ¿vale? No nos va a aparecer, no vamos a aparecer sin el coche, o vamos a aparecer en los Santos Custom o fuera de los Santos Custom, pero siempre con nuestro coche. Entonces bueno, yo recomiendo que le piquéis al like varias veces porque la verdad es que suele costar muchísimo. Pues bueno, una vez aquí como veis lo vuelvo a hacer, me quedo en la pantalla de sustituir, lo acepto para que lo veáis y selecciono mi garaje. Si veis ahí que por ejemplo pone el FG2 este, que es el Panto este FG2, pues como veis ya se me ha duplicado una vez. Pero bueno, vamos a volver a repetirlo. En esta pantalla de alerta vamos a picarnos a la A en caso de Xbox o a la X en caso de Play, ¿vale? Yo recomiendo hacerlo ahí 4 o 5 veces que le pulséis hasta que ya os manda la Playstation Store. Pues bueno, pues como estáis viendo aquí, si lo habéis hecho suficientemente rápido, por eso es lo de la sesión en pública, ¿vale? Porque ahí cuesta muchísimo menos de hacer. Pero bueno, ahí está el problema de Logiris, que es uno de hijos de puta, básicamente. Entonces bueno, como veis aquí ya tenía otro Panto, aparezco con el Panto fuera de los Santos Custom, pero no pasa nada. Y como veis ahí tenía dos Pantos. Pues bueno, si ya nos hemos cansado de duplicar, lo único que tendremos que hacer es vender el coche que queramos uno detrás de otro. Porque este truco es sin esperas. Así que pues nada gente, espero que os guste. Un saludo. A ver si podemos llegar a los 100 likes por este trucazo. Y ya sabéis, darle like para que no venga el multicuentas ese, o por lo menos que no se note tanto. Porque como ya sabréis, tengo muchos dislikes en los vídeos y es por alguna ratilla que se aburre. Y pues bueno, le da con varias cuentas a Dislike. Entonces bueno, vamos a demostrarle que podemos llegar a los 100 likes. A ver, así me despido. Un saludo.